Presento un Chevrolet Sonic modelo 2013 versión full equipo Este carro cuenta con tan solo 29 mil kilómetros, está despignorado, es su único dueño Tiene placa de los patios terminada en par, tiene exploradoras, tiene Ring Momo 16 de aluminio originales Las llantas están nuevas, tiene retrovisores cromados, manijas cromadas Es un carro muy conservado, es la versión LT No tiene choque, no tiene rayones, no tiene abolladuras, tiene sensor y cámara de reversa Es placa de los patios norte de Santander, impuesto pago 2017 Vemos que no tiene choque, no tiene rayones, no tiene abolladuras, las cuatro llantas están nuevas Rines también en muy buen estado, no rayados, son Momo originales El carro cuenta con cuatro vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos Tiene luz HID, tiene 29 mil 400 kilómetros, control de mando en el volante Tiene para memoria USB, bluetooth, tiene zoom roof, techo corredizo Tiene su cámara de reversa Tiene cámara de reversa Se puede apagar y se puede prender, teniendo la necesidad del cliente Un carro muy conservado, con cojinería de cuero Muy, muy conservado Un carro con muy buen olor, no está rayado por dentro Excelente estado